En el pabellón de mis juguetes En el pabellón de mis juguetes Y para mí cuenta su viaje Y la canción se estrenó traje Y para mí dañe la luz Precipitándolo como una luz Sospecho que su melodía Llega de amar la poesía Suena su versión desesperada Su versión de a los misterios que la unima Su ilusión del alma Su canción de amor bate las alas Su país o su emoción llega y camina Su ilusión desarma Y una vez que acabo la canción Llega su piel Acabo de compartir la luz que vuelva a llenar Así que sorprenderá No sé el amanecer Pensando que ahora Siempre va a volver Y para mí dañe la luz Con melodía que parece azul Y para mí cuenta su viaje Y la canción se estrenó traje Y para mí dañe la luz Precipitándolo como una luz Sospecho que su melodía Llega de amar la poesía 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 Gracias.